Hola, llegó octubre y estamos a solo dos semanas de la Feria K, el evento más esperado por los industriales del plástico en el mundo, porque allí cada tres años se realiza el lanzamiento de las tecnologías más innovadoras y se marca de alguna manera el norte tecnológico de lo que será tendencia en el sector. Edición tras edición, los organizadores de la Feria eligen un tema que es el eje central de cada evento. En años anteriores hemos tenido temas de industria 4.0, digitalización, eficiencia energética, reducción de consumo de energía, pero no es de extrañar que en el 2019, justamente este año, el tema central y foco total de la Feria sea economía circular y sustentabilidad. Así, se hablará extensamente de reciclaje químico, de reciclaje mecánico y también desde una perspectiva de los materiales y de los procesos, muchos expositores mostrarán cómo tienen tecnologías y soluciones que permiten y facilitan la reincorporación de plásticos recuperados al sistema productivo, para de esta manera llevar a los plásticos hacia una economía circular. Nuestro equipo editorial en México y en Estados Unidos ha unido esfuerzos para crear una edición especial de la Feria K-2019. Esta revista pretende ser una guía de consulta, tanto para quienes tienen planeado ir a Düsseldorf del 16 al 23 de octubre en Alemania, pero también para quienes desde casa quieren estar informados con las últimas noticias. Iniciamos nuestro especial con un artículo sobre economía circular y muestra cómo este será un tema candente en la Feria K-2019. Tenemos también una completa entrega sobre moldeo por inyección con tres artículos. El primero pretende mostrar cómo en la Feria K se va a compaginar la tecnología de moldeo con inyección con los preceptos de la economía circular. Un segundo artículo muestra las novedades en maquinaria. Y un tercer artículo pretende dar un pequeño adelanto de esas celdas de producción que nos dejarán a todos sin aliento en la Feria K. También está el especial sobre equipo auxiliar y conectividad, cómo cada vez estas celdas más interconectadas de trabajo requieren de la integración de los equipos auxiliares. Tendremos también una reseña detallada sobre materias primas, resinas y aditivos que harán su debut en Alemania. La edición también incluye reportajes especiales sobre moldeo por soplada, moldes y sistemas de colada caliente y también sobre extrusión y fabricación de compuestos. Además de revisar esta edición especial y todas las páginas que componen el contenido de la Feria K, los invito a que nos sigan en línea, bien sea a través de nuestro portal en internet donde tenemos una zona temática dedicada a la Feria K, o también a través de nuestras redes sociales. Nuestro equipo editorial estará reportando en vivo desde Düsseldorf, Alemania, aquellas noticias y novedades de la Feria. Acompáñenos. Gracias.